hola cómo están bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a estar probando un cepillo alisador de cabello y este es de la marca simple straight este la verdad es que ya hace mucho que lo quería probar porque dice que te alisa el cabello en cuestión de segundos te lo deja suavecito y también que no te lo maltrato porque trae a lo que son las cerdas de cerámica ésta dice que te ayudan a que la temperatura siempre esté pues correcta y entonces el cabello se puede relajar y así te lo puede dejar bastante suavecito y listo también esta es para todo tipo de cabello lo que me gustó más creo de este cepillo es que me costó 12.99 creo que el precio regular es de 20 dólares pero lo encontré en oferta a 12.99 y pues como ya sea mucho que lo quería probar dije pues este es el momento entonces ahorita este es el cepillo que vamos a probar quiero mostrar también a los ejemplos que trae en la caja de tres tipos de modelos después más bien tres tipos de cabellos en que se mira cómo funciona el cepillo y la verdad es que la primer modelo siento que esa soy yo así tengo mi cabello pues no tan no no es rizado sino que puedo decir que como más parado o mucho frizz y también a la segunda que se mira que si los cabellos la segunda y la tercera se ve que su cabello está bastante rizadito y pues si se le ve bastante liso pero ahorita es lo que vamos a comprobar a ver si es cierto que te alice el cabello así como dice que no más en cuestión de segundos tiempo de mostrarles el cepillo y el cepillo se ve así igual que lo que es en la cajita y pues aquí están lo que son las cerdas que dice que son de cerámica y pues si la vemos que lo que es de cerámica está con más durito y lo que es de arriba pues está con más suavecito y de este lado trae lo que son todos los con donde se enciende también aquí trae lo que es con una pantallita y ahí es donde vamos a ver la temperatura y otra lo voy a encender y pues ahí encendió y ahí donde le vamos a regular lo que es la temperatura que queremos y también aquí trae como instrucciones de cómo utilizarla dice que 365 es como lo más bajo que es para recomendado para como cabello delicado y más fino el mediano es 410 para recomendado para cabello natural y el 450 que es lo más alto que llega este cepillo y es recomendado para cabello como más grueso y más grueso perdón y cabello rezado yo creo que va a ser el mío 450 entonces lo voy a estar poniendo a 450 y ahí está creo que ahí se lo puse no sé si lo puedan ver pero ahí se está y ahorita lo que está haciendo es aquí se puede ver a qué temperatura está ahorita desde que ahorita vamos 230 140 así va subiendo para llegar a la temperatura que yo lo quiero y pues ya se siente que se está pues calentando y también lo que me gusta es que ante el cordón este se mueve hay unos que vienen que no se mueven pero si me gusta porque se mueve bueno lo puede hacer para todos lados y también el cordón es de se me hace que alcanza hasta 6 pies de largo este el cordón para el fondo lo conecta entonces ahorita vamos a esperar que se ponga 450 en lo que me arreglo el cabello para pues para poder probar creo que ya está listo el cepillo rápidamente se calentó esto que dice ahí en las instrucciones que luego lo se calienta y ahorita vamos a vamos a probarlo nomás me voy a lo que es a vivir un poco lo que es el cabello de abajo con el de arriba y ahorita vamos a ver vamos a ver si es cierto que me lo aliza pero que no les no les enseñe realmente cómo se me ve el el cabello cuando lo tengo así digamos normal sin finalizar melón y nada y así como se me ve pues mi cabello si es bastante bastante grueso y pues digamos que no está muy no está muy rizado pero si se me para mucho también tenía bastante curiosidad saber si me lo podía que lo podía utilizar en vez de una plancha en vez de estarme bueno por lo que estoy viendo que le está saliendo un mito y ya está bien pero lo toco y no está muy caliente como creo que lo que son las cerdas de cerámica no me estoy ni quemando nomás si se le ve con un poquito ok ya estamos ya estamos bien y ahorita vamos a ver dice que lo tienes que usar como de esta forma desde la raíz hasta las puntas y yo pensé así utilizarlo así con quien me estuviera peinando pero en las instrucciones dice que hay que utilizarlo así desde la raíz hasta y así hasta las puntas y ahorita voy a dar otra y si puedo si está caliente está caliente ok y así es como se se ve el primero me voy a voy a dar otra pasada y ahorita así porque ahorita vamos a voy a ganar otro mechón y de esta forma y vamos a ver y así se está mirando me voy a hacer lo que es de la parte de atrás esa parte de atrás y vamos a ver ok si siento caliente el cabello ok y 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 el cabello y pues puedo decir que como que si me gusta me está gustando cómo se mira ahorita voy a acabar lo que es la parte de arriba pero ya estoy viendo que sí creo que nomás me doy dos pasadas y con eso tiene ahorita vamos a terminar y vamos a ver el resultado final y 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 está bastante caliente pero no sentí que me lo que me lo maltratara que es lo que dice ahí en las instrucciones que como que la cerámica ayuda bastante al calor a que no te lo maltrate al contrario que te la suavice entonces pienso que que sí sí hace lo que lo promete en bastantes aspectos del cepillo y siento que es una buena para mí siento que es una buena inversión si definitivamente me ha gustado bastante el resultado de este cepillo no sé qué piensan ustedes ustedes si ya ya probaron este cepillo la verdad que yo hace mucho que lo quería probar nomás que no sé por qué no lo había encontrado bueno pues esto va a ser todo por este vídeo espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el próximo bye